Y Michelle, ¿quieren simplemente saludar o decir algo? ¿Cuáles son sus expectativas de este día? Michelle o yo. Bueno, hola con todos. Yo soy Cintia Borja. Como les comentaba Tracy, soy parte del equipo de conexiones y mi expectativa de hoy es poder llenar sus computadoras con muchos recursos. Esa es mi expectativa. La idea es un poco, Michelle y yo vamos a estar apoyando a Tracy en, a nosotros nos podrán ver más activas en el chat, mandándoles muchos recursos, muchas ideas. Entonces mi esperanza es que puedan tener esos recursos y puedan utilizarlos cuando los necesiten. Y también mi expectativa sería poder responder las preguntas que tengan, pueden irlas poniendo en el chat, si es que es algo que podemos responder inmediatamente, lo haremos. Y también aprender de ustedes, porque me encantan oír las experiencias y lo que cada uno de nosotros está viviendo en estas épocas. Entonces eso, gracias por estar aquí. Buenas tardes con todos. Es un gran gusto estar con ustedes. Es lo lindo de la tecnología, justamente que no hay barreras de distancia y podemos vernos las caras. Y justo mi expectativa es crear más curiosidad sobre lo que van a ver hoy. Y justamente les vamos, como dijo Cintia, a darles muchos recursos, pero hay mucho que aprender y es lo lindo de seguir aprendiendo todo el tiempo. Y gracias nuevamente por estar aquí. Y quieres mencionar que tenemos realmente un curso de nueve semanas sobre este tema, que ustedes pidieron una introducción de los conceptos, lo que vamos a tratar de cumplir en esas dos horitas. Pero los que realmente necesitan un acompañamiento mientras arman sus aulas, queremos motivarles a pensar en hacer algo de más largo plazo, porque sabemos, encuentros así pueden ser interesantes, impactantes. Paulina va a decir, uy, algunas ideas interesantes, me gusta. Pero momento de los momentos, que tiene que aplicarlo y hacer las cosas, necesita un poquito más de acompañamiento. Entonces, queremos motivarles a pensar en hacer algo, no tiene que ser con nosotros, pero hay que hacer algo un poquito más de largo plazo para poder realmente profundizar en esa información. Por los que, ¿ustedes están utilizando Zoom? ¿Puedes decirme que sí o que no? O sea, sí están utilizando Zoom, no están utilizando Zoom. Isabel, ¿es todo colegio o todo tu sistema está utilizando Zoom? Solo a ti personalmente, abre tu micrófono y cuéntanos, eso sí me parece raro, porque no tiene un sistema por toda la institución. Lo que pasa es que nosotros como colegios tenemos más Meet que Zoom, en este minuto, pero obviamente. Porque el colegio se basa más en Google y trabaja bajo ese sistema. Pero obviamente que Zoom te da mucha más ventaja en este tipo de trabajo. Justo, vamos a seguir hablando de eso. Por los que deseen saber un poquito más sobre Zoom, tenemos otros videos sobre esto, pero algunos de ustedes pueden estar empezando a marear, porque tenemos dos veces todas las personas, ¿cierto? Ustedes pueden mover, si no han utilizado Zoom antes, tú puedes jalar y mover la gente como tú quieres. Yo tengo organizado en esta manera, ¿por qué? Por la grabación. La grabación va a salir mostrando quién estuvo presente, la presentación y al lado derecho va a tener todo el transcripto y chat. Entonces, lo que hacemos en este formato, porque rinde una mejor grabación. Y eso sirve para documentación del aula y también de la clase y quién estuvo presente. Entonces, ojalá que no se marea mucho, si no están acostumbrados a esto. Ahora, entonces, lo que vamos a hacer es, pedimos, y Luis, perdón, Luis, ¿tú querías decir algo antes que comenzamos o estás bien? Yo, en lo particular, darles la más cordial bienvenida a todos y gracias por esta convocatoria tan abundante que la profesora Tracy provoca en todo, en lugar de lo mismo. Gracias. Sí, no creo que soy yo, yo creo que es tu marketing, Luis, fabuloso. Ok, entonces, pedimos que ustedes envíen algunas preguntas. Algunos de ustedes ya hicieron esto. Entonces, vamos a empezar con las preguntas que ustedes hicieron basado en el video. ¿Alguien entiende este concepto del aula invertida? Cuando le envíen el video antes, Miriam Gutiérrez, si entiendes, explícanos, ¿qué es el aula invertida y cuáles son las ventajas de ello? Miriam Gutiérrez, ¿puedes abrir tu micrófono, Miriam? Está, no te escuchamos nada. Escribí en el chat. Ah, está escribiendo el chat. ¿Alguien más entiende el aula invertida que puede explicarnos? Sí, sí, yo, Karin. Karin, sigue Karin, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Es ir construyendo el conocimiento con los propios estudiantes. Ya no es una clase presencial donde tú pones las slides y te dedicas únicamente a exponer, sino que pones un par de slides, envías a los estudiantes a un trabajo puntual, pero la idea es ir construida entre todos el conocimiento. Justo, y se puede profundizar bastante más porque el video ya contiene lo que sería el típico cátedra de decir las cosas, indicar información, ¿no? Pero este le hace la posibilidad que los encuentros sincrónicos. Alguien, o sea, Fernanda, ¿tú entiendes la diferencia entre el sincrónico y sincrónico? ¿Entiendes la diferencia entre ese concepto? ¿Quién entiende eso? Fernanda, ¿sí entiendes? Sí, bueno, sincrónico es cuando estamos específicamente con los niños, pero sincrónico es cuando lo hacemos, digamos, en tiempos distintos. Cuando les asignamos una tarea en otro tiempo, ellos lo pueden analizar y después reforzarlo en la manera sincrónica o presencial. Perfecto. Entonces, sincrónicamente ustedes fueron enviados el video para ver en su propio tiempo, cuando tienen tiempo y pueden, o sea, yo hablo demasiado rápido, entonces eso es fácil, ustedes pueden apagarme, retrocederme, escuchar de nuevo y hacer las cosas en su propio tiempo, ¿no? Entonces, tiene un beneficio para aclaraciones, lo que pueden hacer en ese momento, pero también te da el tiempo para reflexionar un poquito sobre la información y sugerir preguntas. Entonces, al hacer esto y le mandan las preguntas con anticipación, nos da un enfoque por la clase en vivo. ¿Por qué? La clase sincrónica tenemos que aprovechar del grupo, o sea, el conocimiento del grupo. Camila sabe muchas cosas, Verónica sabe muchas cosas, María Elena sabe muchas cosas, pero si no tenemos la oportunidad de compartir, no sabemos lo que sabe la gente, ¿no? Entonces, eso nos da la posibilidad de integrar el grupo sincrónicamente, en vez de solo usar el tiempo sincrónico dándole información, mejor que graba, mejor que graba, porque es un desperdicio de tiempo el encuentro presencial juntos, ¿ok? ¿Paisy? Sí, y eso también es lo lindo que te puede llevar, no solo a lo que tú quieres, sino que te puede llevar a otros caminos. Excelente. Te abre muchas, o sea, muchas maneras de interpretar y ver y aplicar la información. Entonces, el profesor, tenemos un dicho en Mente, Cerebro y Educación, la persona que hace el trabajo, Marjorie, es la persona que aprende. Yo aprendí mucho haciendo con Michelle las respuestas a las preguntas que planteaba, pero sería mucho mejor si ustedes están aprendiendo, ustedes están haciendo el trabajo para que ustedes mismos son los que aprenden, ¿cierto? Los temas que ustedes sugieron tienen que ver con el rol del docente actual, el papel de motivación, cómo podemos ayudar a los chicos con motivación, el aula invertido, justamente hay ciertos neuromitos que sugieren esa idea de sincrónica y asincrónica que parece que algunos de ustedes ya tienen súper claros, ¿no? Y lo que es el trabajo con grupos en línea, cómo se puede aprovechar. Entonces, lanzamos directo a las preguntas. ¿Vivi está aquí? No sé si es Viviana. ¿Vivi? ¿Quién está? ¿Algún Vivi está aquí? ¿No? ¿Hizo esta pregunta? No. Entonces, vamos a responder a la pregunta sin vivir. No, Vicky. Vicky. Ah, entonces eso debe ser Vicky, perdón. Hola, Miss Tracy. Sí, es mi pregunta. Es tu pregunta. Entonces, a ver, tú tienes una duda espectacular y sobre, o sea, si realmente los docentes vamos a sobrevivir todo esto, porque ya estamos cambiando los papeles que tenemos y dependiendo mucho en la tecnología. ¿Quieres explicar un poquito tu pregunta? Sí, sí, iba en relación, ¿cierto? Al tema de la tecnología como una variable real, obviamente, en apoyo de nuestra labor. ¿Dónde está ese límite, esa línea delgada donde no, comillas, podamos nosotros desaparecer en un sentido metafórico o vernos sobrepasados por la tecnología? ¿Dónde se produce ese equilibrio? ¿Dónde existe esa armonía para generar los aprendizajes? Perdón, tenía que traer, mi perrita está molestándome en mis pies, ya le pongo la silla. Es una linda pregunta y justamente fue preguntado hace más de 10 años y Ian Jux le contestó, le contestó de una manera un poquito brusco, pero quiero utilizar eso como un punto de partido para la respuesta. Él dijo que cualquier docente que puede ser reemplazado por una computadora, debe ser reemplazado por una computadora. Es básicamente la idea que si la única cosa que estás haciendo es impartiendo información tipo Google, compartiendo datos, fechos, hechos, entonces realmente, ¿para qué? Realmente no te necesitamos tanto. Y eso fue mostrado por un estudio de Sugata Mitra en India y después replicó por varias partes del mundo, pero trabaja ahorita en Inglaterra. Él puso una computadora en una pared, en una ciudad, para ver qué pasaba. Y encontró el experimento que se llama un hueco en la muralla o un hueco en la pared. Y encontró que la gente, los niños, los niños de la calle, los niños de la calle, o sea, analfabetos. Sabían acudir a la computadora, enseñarse entre sí mismo y terminó enseñando el contenido, datos, fechos, hechos, el contenido de primaria más rápido que hicieron en el colegio. Entonces, lo que él descubrió básicamente es que la gente, los niños, se pueden encontrar información y se pueden autoenseñarse colores o números o fórmulas o lo que sea. Pero descubrió que sí, hay una necesidad por el docente. ¿Por qué? Podemos desagregar todo lo que ustedes enseñan, Jackie. O sea, todo lo que enseñamos o aprendemos es conocimiento, datos, fechos, hechos, las cosas que aprendieron los chicos en el experimento de Sugata Mitra. O sea, conocimientos, destrezas, la habilidad de aplicar los conocimientos y o actitudes. Todo lo que tú enseñas se puede desagregar a conocimientos, destrezas y actitudes. Entonces, lo que encontró en el experimento de Sugata Mitra es que se pueden los chicos solitos aprender conocimientos súper rápidos. Pero no se pueden aprender tan rápido cómo utilizar la información, en cuándo es correcto o cuándo es el momento de aplicar ciertas fórmulas, por ejemplo. Y más importante que nada, la parte humana. No les puede mostrarles cómo ser perseverante o tener resiliencia o tener automotivación o un autocontrol de uno mismo. Todas las actitudes y valores es absolutamente necesario la presencia de un docente. No se pueden los chicos solitos, ¿no? Entonces, parte de esa idea es, o sea, si pueden ser reemplazados los docentes, ojalá que las partes aburridas, Janet, por ejemplo, corregir las pruebas, qué aburrido, qué horrible. Yo prefiero que suban a mi LMS, a mi plataforma y está autocorregido el examen. ¿Para qué? Para que yo pueda tener más tiempo para dedicar a explicar al chico por qué tenía ese horror. O entender, o ayudarle, o motivarle. Mira, qué pena que no sacaste la nota que querías porque veo que estás estudiando, pero veo que no contestaste bien el número tres. ¿Por qué crees que no contestaste bien el número tres? La computadora te puede decir que está mal, pero no te puede decir por qué. El docente sí. Entonces, sí, vamos a siempre necesitar los docentes siempre, pero debemos aprovechar de la tecnología para ahorrarnos tiempo en las cosas horribles, aburridos, para poder tener más tiempo para dedicar a esas partes netamente humano. Hay ciertas cosas que hacen mejor la tecnología, dejen que la tecnología lo hace, pero hay otras cosas que hacen que solo pueden hacer un docente. Entonces, hay que dejar que los docentes lo hacen. ¿Estás de acuerdo? Sí, muchas gracias. ¿Ya? Muy aclaratorio. Muchas gracias, profesora. Ok, ojalá que te convence que nadie, en ninguna computadora te va a reemplazarte a ti. Ok. Ahora, hubo otras preguntas. Marienes, Marienes está aquí porque Marienes tenía como diez preguntas. ¿Dónde está Marienes? No, Marienes no está aquí. Se ponen todas las preguntas y no está aquí. No. Interesante. Bueno, vamos a contestar algunas de las preguntas de Marienes igual. Ella dijo, si pudiera decir una característica de un educador efectivo, una persona que realmente va a sobrevivir con éxito todos esos tiempos que estamos viviendo, ¿qué serían las características? Y me parece muy interesante. Y yo quiero responder la pregunta con otra pregunta. ¿Alguien sabe cómo se llama este tipo de metodología cuando contesta la pregunta con la pregunta? Pamela, ¿has escuchado de la metodología socrática? ¿Has escuchado de esto? ¿La yéutica? ¿No? ¿Se regresan preguntas abiertas? No solo abiertas. La idea es que las preguntas, o sea, la metodología socrática. Pregunta socrática. Ajá. ¿Qué es una pregunta? Sí, se va generando el conocimiento en el grupo, entonces vamos ampliando el conocimiento, o sea, vamos ampliando la pregunta dependiendo de la opinión del otro. Eduardo, ¿qué te pareció lo que respondió Paula? Después, Vicky, ¿estás de acuerdo con lo que respondió Michelle, etcétera? Y uno va construyendo. Eso sí, la manera que estás haciendo los ejemplos son buenos, pero la socrática tiene una característica más, y esto es que tú, como buen docente, tienes una hipótesis del error que tiene la persona, ¿cierto? Y la manera, tú pregunta, la idea es esto, la regla básica, no, nunca debes decir lo que puedes preguntar. Entonces, la idea es que Karen sabe, este chico hizo un relajo de esta fórmula matemática porque olvidó que poner un signal negativo frente de paréntesis le hace negativo. O sea, el chico olvidó, tú sabes esto, pero en vez de decir al chico, esto es tu error, o ¿por qué no hiciste esto? Tú puedes decir al chico, oye, tú empezaste a ir mal con ese problema antes o después de los paréntesis. Porque tu pregunta le guía para que el mismo chico se cae en cuenta de su propia ignorancia. Entonces, básicamente la idea de la metodología socrática es la metodología más antigua en educación, ¿no? Es de llegar a los mismos estudiantes a su propia respuesta, pero tú le guías con preguntas, ¿no? Que le hace enfocar más y más cerca a su propio nivel de ignorancia. Eso sí es, es un poquito, es levamente diferente a lo que dijiste, Daniela, porque se va precisando, enfocando más y más cerca a la pregunta en sí, ¿no? Karen, ¿tienes una pregunta? No, no, más bien era un agregado a lo que tú estabas mencionando, Tracy, que tiene que ver con que el método socrático se utiliza mucho en indagación en ciencia y permite además, y lo fomenta mucho Wyn Harlen porque permite trabajar la evaluación formativa. Entonces, a través de este método socrático, uno va guiando al estudiante formativamente y el estudiante o la estudiante van respondiendo, reconociendo su propio error para ir avanzando en escalada en sus propias metas. Entonces, el profesor nunca le dice tú estás mal, sino que en realidad le va haciendo preguntas y él mismo se va dando cuenta con ese tipo de preguntas, cuál fue su retroceso y avanza. Excelente, muy bien. Y René, si te pregunto, ¿tú has trabajado una vez con diseño inverso donde identificas el objetivo, después decides cómo vas a evaluar y después decides la actividad? ¿Has trabajado con diseño inverso? René Pinochet, ¿no? Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Lamentablemente yo no he trabajado con eso porque yo vengo del mundo de la actuación, vengo del mundo del teatro. Y lo que yo hago particularmente es desde la parte kinestésica, cómo se mueve el alumno, más o menos lo que me está mostrando, su cuerpo, ya sea si tiene miedo, está empoderado o si la persona está agudosa, desde ahí yo puedo tomar herramientas desde su cuerpo, pero no tengo idea de qué es lo que pasa en su mente. ¿Por qué? Porque su cuerpo me puede decir algo, pero su mente obviamente va a estar en una nebulosa que yo no puedo despejar. Entonces lamentablemente eso se aparta con el resultado. Pero esa pirámide no tenía idea, no la había escuchado nunca, la verdad no. A ver, le voy a plantear a todos y pensamos un poquito en esta manera, porque lo que acabas de decir es excelente, porque se llenan mucha de la información que nos falta, ¿no? La idea del diseño inverso es siempre comenzar con el fin en mente. ¿Dónde quiero estar al final de la clase de hoy? O ¿dónde quiero estar mejor? ¿Dónde quiero estar al final del año escolar? ¿Ya? Y después me voy regresando a ver cuáles son los temas que tengo que cubrir, dónde debo estar en cualquier momento. Pero decido dónde quiero estar, cuál es mi objetivo final, del día, del tema, de la semana, del mes, o del año escolar, o de todo el trabajo del estudiante, ¿no? Objetivo primero, y el objetivo está desglosado en conocimientos, destrezas y actitudes, ¿no? ¿Qué conocimientos desean que conozcan? ¿Qué destrezas quiero que conozcan? ¿Cuáles son las actitudes que espero que tengan, ¿no? Conocimientos, destrezas, actitudes. Pero cuando hago esto, después, o sea, para esto, y lo que acabas de decir, René, juega un papel grande. Porque yo puedo tener planeado todo mi año, eso es donde quiero llegar, y llego con mi grupo de estudiantes y veo, uy, no tienen la información, la prerequisito, lo que yo esperaba, no están al nivel que quería, ¿cómo voy a llegar a mi final? Entonces, tenemos que ajustarnos a la marcha, utilizando todas las pistas posibles dentro de su cuerpo, pero también, o sea, lo que saben en su mente. Entonces, tenemos que utilizar todas las pistas que estás mencionando para poder ajustarnos, para entender cómo llego a este objetivo, ¿no? Entonces, si utilizo diseño inverso para contestar la pregunta de María Inés, ¿qué tipo de docente? ¿Cuáles son las características del docente? ¿Qué recomiendas? ¿Dónde comienzo para contestar esta pregunta? ¿Qué dices, Isadora? ¿Qué dices, qué sería un punto de partida para contestar la pregunta? ¿Qué características necesito en los docentes? ¿Qué debo hacer primero si estoy pensando con diseño inverso? Hola, primero que nada, muchas gracias por preguntarme. Yo creo que las características más importantes que considero, a partir de lo que hemos visto, por lo menos en el área donde he estado trabajando, es que la empatía y la capacidad de poder flexibilizar frente al entorno o al contexto del alumno también, de por qué pregunta eso, por ejemplo, sobre un tema específico, es una capacidad, yo creo que es fundamental. Y eso, eso. Entonces, empatía sería una cosa que, una característica que tú agregarías, porque eso, ponerse en los zapatos del otro es muy importante. Cogiendo esta idea, lo que yo haría es para tratar de entender qué serían las características más deseadas, es yo buscaría qué características buscan los estudiantes, porque no puedes pedir perros al lomo. Si ustedes no tienen todo lo que ustedes esperan, o sea, imposible, no llegamos nunca. Entonces, parte de esto es pensar, ¿cuál es la sociedad ideal que queremos? ¿Qué sería el rol de educación para llegar a esto? Y de ahí yo puedo buscar qué es el perfil del ingreso del sistema educativo o el perfil del bachiller, o el perfil de la persona que ingresa a la universidad que ustedes tienen en Chile. Por ejemplo, mencionan cosas como espíritu crítico, iniciativa personal, creativo, ordenado, tenaz, perseverante, habilidades de formar líderes, que tengan inquietudes investigadoras y experimentación. Ser riguroso y metódico en el trabajo, bla, 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 ok. Si revisan todas esas cosas, y eso viene de la Universidad de Chile a propósito, ¿no? Y eso es lo que esperamos, o sea, de la educación en parte, ¿no? Yo cogería uno que es un poquito más, o sea, algo que tienen esas mismas características y tal vez un poquito más que viene del bachillerato internacional, que dice que son gentes solidarios, íntegros, o sea, pensadores, que son básicamente buena gente, negadores. O sea, que tienen este espíritu de buscar preguntas, es justamente lo que está pedido ahí. Entonces, en parte, la respuesta que yo diría es que independiente de lo que te entra en tu cabeza, debes pensar qué sociedad quieres. Entonces, si tú quieres una sociedad de pensadores críticos, de gente innovadora, entonces tú como docente tienes que tener esta característica tú misma, porque no se puede pedir cosas que no somos modelos nosotros. Tenemos que ser modelos de lo que estamos esperando. Entonces, para contestar esa pregunta, yo pediría que ustedes mismos piensen en lo que ustedes quieren de nuestras sociedades, y allí es donde empieza esa discusión, ¿no? La otra parte de esa discusión, o sea, tiene que ver con, ella, pues, Marínez también preguntó, ¿qué ha destacado que es lo más que le cuesta a los profesores para ajustar a este cambio? Por favor, rapidito en el chat. Quiero saber personalmente de ustedes, ¿qué le da cuesta más en ajustarse al cambio que estamos viviendo ahorita? ¿Cuál es lo que más le cuesta? Y Charler, Pedro, Gina, Elisa, Faco, Dani, Leslie, todos los que no tienen sus cámaras prendidas, préndelos, por favor. Miss Andrea, Verónica, queremos verles, por favor. Pon en el chat muchas. Gracias, ahí estás. ¡Qué maravilla! Por favor, ¿cuáles son las cosas? Verónica dice, muy honestamente, la tecnología. O sea, la tecnología nos cuesta porque hay tantas opciones y es muy difícil saber cómo elegir entre de los miles. Les cuento una cosa, Paloma. Tú sabes, por cada cosa que pudiste hacer en la aula presencial, yo te doy mil opciones en línea. Literalmente, las opciones se abruman y la gente no sabe exactamente cómo elegir las cosas. Gina, ¿cuál es una cosa que crees que te ha costado los docentes en estos días? Yo creo que ha sido sumamente difícil compatibilizar el ser educador y ser mamá también. Compatibilizar los tiempos como individuo. Uno, separarlo del ser educador. Eso, por lo menos a mí, me ha costado mucho que tengo hijos, chicas, y que tengo que ser mamá, profe, dueña de casa, etcétera. Excelente punto. Una de las cosas que se puede hacer, una estrategia que he visto que la gente utiliza, es que dependiendo las edades de los niños, que los niños terminan siendo los docentes. O sea, lo que es interesante, yo conozco una mamá aquí que tiene una niña de nueve y un hijo de tres, pero la niña de nueve termina siendo la profesora de los niños de tres y los amigos. Entonces, les queda. Y sabemos, una de las mejores maneras de aprender es enseñar. Entonces, es aprovechar de esos tiempos para enseñanza. Pero, o sea, este de balancear es impresionante. Y al mismo tiempo, tienes un solo casa, banda de ancha, y a veces termina dando tu clase seguramente en un clóset, porque no tienes privacidad. O sea, no tienes para, o sea, no tener la gente corriendo atrás. Entonces, eso sí es, es fuerte. Sí. Algo más, Bernadita, ¿estás ahí? Bernadita o Renate. Sí, estoy. Estoy acá con muchas dificultades en la conexión, Tracy. Así que, por eso. A ver, cuéntame algo, una cosa que crees que es complicado. Yo soy psicóloga, no hago clases. Yo no hago clases. Soy psicóloga y trabajo en un colegio de una manera diferente. Quizás lo que yo puedo mirar, de las cosas que más cuesta, ha costado quizás en este tiempo, como decía Gina, estoy de acuerdo. Y lo otro es que, de repente, los profesores, por lo menos en el colegio donde nosotros trabajamos, los profesores no tenían un manejo del e-learning, o del aprendizaje online. Entonces, esto de que en muy poco tiempo hubiese tenido que adaptar, completamente, conocer, quizás tú, a mí me llama la atención, y con una envidia muy grande, cuando tú dices, para una actividad tengo 100 cosas del mundo tecnológico que te pueden ayudar, los profesores no lo saben, no lo tienen. Entonces, es un trabajo, yo siento que es un trabajo doble o triple, quizás como haber empezado por una manera, o adaptar lo que te hace hoy día con los recursos que teníamos, y eso yo creo que produce un desgaste profesional y también personal muy alto. Y, de repente, también, los alumnos muchas veces saben más que los profesores mismos. Yo el otro día, yo tengo cinco hijos, y veía una clase que le decía, el niño le decía a la Miss, Miss, es que aprieta ese botón, te van a salir unos puntitos, y los niños te están enseñando. Hay profesores que lo toman con muy buen humor, desde una manera colaborativa, pero hay profesores que no lo toman de tan buen humor, y se molestan. Entonces, o como esa sensación que el niño sabe más que yo, entonces se va como poniendo un poquitito atrás. Y yo creo que ese también, esa brecha generacional, ha sido un tema importante. Excelentes aportes. Y me parece que tu último punto es la posibilidad que debemos todos tener, de tener una humildad intelectual, y aceptar esa ayuda, y también apreciar cómo se siente ser estudiante de nuevo. Esta vergüenza que te sientes a veces, es lo que se sienten nuestros estudiantes todos los días, todo el tiempo. Entonces, hay que crear en nosotros una empatía por lo que están pasando estos chicos, ¿no? Entonces, lo que yo diría, o sea, hay dos cositas de mi perspectiva. Uno es el duelo. Literalmente el duelo, que ha muerto una manera de tener clases. O sea, no sé si estás de acuerdo, Facu, pero, o sea, de Facu, Tamayo, este problema de, oye, estoy esperando que regresamos. Quiero regresar. Y de repente llega un momento que tú entiendes que no va a regresar el pasado, que está aquí el cambio para largo. Entonces, no sé si te sientes esto, o no has sentido esto, o todavía estás aguantando, pensando que vamos a volver a la realidad antigua. Hola, Facu Tamayo, justamente hablando de la tecnología en nombre de mi hijo. Entonces, iba a decir, no pareces un Facu, entonces, iba a decir, tú puedes poner punto, punto, punto en el lado derecho de tu cara, tú puedes cambiar tu nombre, poner rename, y tú puedes cambiarlo, ya. Sí, lo voy a hacer. También trabajo en un colegio, pero en la parte administrativa, pero también he visto también el tema de lo un poco difícil que ha sido tomar esto de la tecnología, un poco como el miedo, un poco al cambio, a lo mejor, de algunos profesores. Pero, como dijeron ahí, también es increíble que después de pasar la barrera del miedo y enfrentarlo, se hace mucho más fácil. Y yo creo que hasta, yo creo que han podido aprender cosas que, claramente, como dices tú, yo creo que no va a volver a ser lo mismo. Yo creo que esto va a seguir así y la tecnología la van a tener que ocupar ya para otras cosas y la enseñanza va a ser absolutamente distinta. Y los niños también, yo creo que también ya, como han dicho, los niños de ahora ya vienen con otro chip, ya vienen casi ya como con el chip ya de todo touch y saben ocupar la tecnología y ven cosas que nosotros no vemos en una pantalla que, no sé, no lo vemos, pero ellos ya lo ven, ya saben cómo ocuparlo. Y yo creo que sí, que va a ser distinto. Excelente. Lo que veo, o sea, de tu comentario que me gusta mucho es que justamente en esos pasos del duelo, no sé si alguien ha visto eso, es como la muerte, ¿cierto? Primero, negociación, empadado, estás tratando de salir de eso, vas a cumplir, pero apenas después metes una depresión total y al final aceptas, ¿no? Lo que yo estoy mirando que duró demasiado largo tiempo para que llegamos a aceptar que las cosas no van a volver nunca a ser exactamente como eran antes. Y hay muchas cosas que han cambiado que se quedan para siempre. Y lo que se deben de tratar de meter o usar su energía, Jimena, no es en buscar lo todo nuevo de tecnología, de ver lo que se puede aprender ahora que te sirve a largo plazo. Porque eso sí va a ser largo y la verdad es que parte de esto, la manera de sentir bien con estos cambios, Dani, es de ver de lo que tú estás invirtiendo tiempo para crear un aula en línea, o hacer las cosas. Pero mucho de esto te sirve a largo plazo. No es que es solo temporal, no es solo por el momento. Porque mucha gente no quiere invertir mucha energía en aprender algo nuevo si no se siente que va a servir algo, ¿no? Entonces, de hacerlo por corto plazo, no. Pero si es de largo plazo, sí. La segunda característica que yo he fijado es que la enseñanza en línea, lo que no aceptan todavía es que la enseñanza en línea puede ser igual o mejor que la enseñanza presencial. Y yo se le cuesta a ustedes pensar en esto porque extrañamos a los estudiantes, queremos oler todos esos chicos de 13 años, no, no, queremos estar juntos. No es así. O sea, tenemos que ver que hay maneras de aprovechar de esta nueva realidad y ahora les cuento que hace más de 12 años ahora han hecho estudios en los Estados Unidos tratando de entender la percepción de educación en línea. Hace 12 años, la percepción es que educación en línea, educación en distancia es inferior. Punto. Inferior. Hace dos años empezó a ser que la educación en línea era en segundo lugar solo un poquito atrás de blended, lo que es la posibilidad de mixto, de tener algunas instancia en línea, algunos presencial. Eso era el número uno. Justo atrás era 100% en línea y mucho más atrás, la percepción es la clase, cara a cara presencial, tienen menos recursos, menos flexibilidad, más costos. O sea, cosas que están cambiando totalmente como van a ser las universidades en el futuro. Entonces, sí hay un cambio de percepción, sí hay maneras de hacer las aulas más enriquecedoras. O sea, ahorita, imagínese, si te toca regresar a la escuela, Cristian, te toca regresar con máscara, ¿cierto? Te toca regresar dos metros de distancia y le toca a todos los chicos mirar en una sola dirección. ¿Sí? ¿Has visto fotos de esto? ¿Cómo son las clases? Ya. Sí, sí he visto. Sí. A ver, ¿qué te parece? Esto sí, ¿qué es más personalizado? ¿Ese tipo de encuentro o lo que estamos haciendo aquí? Donde puedes ver las caras de absolutamente todo el mundo, ver los nombres de todo el mundo, ver las emociones en las caras de las personas. ¿Tú crees que se puede aprovechar de esto en alguna manera? Bueno, la verdad es que a mí el tema de la clase virtual me ha acomodado mucho y creo que para mí ha sido todo, para mí ha sido un éxito y de manera muy rápida. La verdad que no estábamos no estábamos quizá preparados, pero desde el momento un tiempo muy cortito me fui dando cuenta de que el buen uso de la tecnología y el buen uso también de las plataformas que existen te puede permitir desarrollar una muy buena clase y puedes lograr también un aprendizaje bastante bueno y también yo creo que el tema que como tú también lo abordaste en algún momento la optimización de ciertas herramientas me permite también a mí poder profundizar en muchos aspectos que quizá en lo presencial me costaba un poco más. El hecho también de que cada uno de los estudiantes estén en su aula o en su aula virtual eso ha significado que ellos mismos puedan sacar el mejor provecho a las clases porque no están con el de al lado constantemente en conversación sino que más bien están pendientes de la clase. Entonces yo creo que para mí esto ha sido gratificante ha sido y me he dado cuenta que también he alcanzado a objetivos en corto tiempo y con harta profundidad. Excelente me alegra de escuchar esto. Una de las cosas que no mencionaste pero estoy seguro que has vivido también es que en educación en línea hay una mucho mejor documentación de los aprendizajes de los chicos. Se puede medir el crecimiento en los logros o se puede documentar eso mucho mejor en la mayoría de las plataformas tienen cosas como y portafolios o se puede documentar cuántas veces tomaron el quiz y cómo han mejorado. Se puede documentar la evaluación es mucho más fácil y facilitado a través de educación en línea. ¿Has encontrado eso Cristian? Sí, la verdad que también creo que también es un factor súper bueno y eso me lo ha dado la plataforma de Classroom que cada vez que yo subo la actividad me van a quedando archivados primero los que me entregaron los que están pendientes y los que llegaron atrasados. Una vez que yo reviso me permite darle el feedback y al mismo tiempo me permite dejar archivado el puntaje que tuvo cada uno de ellos. Y a la última fase lo que yo hago es transformar ese puntaje ya en alguna calificación formativa. Excelente y aquí está la idea que ahorramos acuerda que estuvimos hablando de las cosas que podemos aprovechar de la tecnología. La mayoría de las plataformas al corregir algo se lleva directamente a la libreta de notas. No tienes que ir a buscar tu librerita y apuntar a todas las cosas ya está automática ¿no? Entonces hay muchas cosas que se puede ahorrar tiempo si aprovechamos de eso pero muchos para mí una de las cosas que es muy difícil es que mucha gente no acepta que se puede ser igual o mejor por la parte de personalización por la parte de evaluación por la parte de opciones para diferenciar los deberes mucho más herramientas disponibles entonces eso sería la respuesta a esta pregunta. Y la otra ¿sí? ¿Perdón? ¿Sigue? Perdón Tracy Yo creo que con estudiantes que son mayores en edad creo que efectivamente hay varios beneficios ahí en cuanto al uso de la tecnología pero con aquellos niños y niñas que tienen no sé por ejemplo yo soy profesora de primero básico seis años y están entrando al mundo de la lectoescritura o sea donde yo no puedo ver cómo toma el lápiz donde yo no puedo enseñarles correctamente cómo se pronuncia un fonema cómo se escribe o sea enseñar a leer aprendizajes tan importantes como la lectura inicial online la verdad es que para mí es alarmante y ha sido un desafío poder lograr este objetivo de aprendizaje en mis estudiantes. Quiero compartir como más o menos cien recursos para facilitar la lectoescritura y que te prometo que es aún mejor más opciones más práctica más documentación de mejoramiento de los chicos que se puede existir o sea simplemente hay que romper el esquema de las antiguas herramientas que utilizamos que dependemos mucho de sentar encima del chico y coger su mano y mostrarle cómo cogerla hay que deshacernos de esas cosas antiguas y ver lo que existe ahora que reemplaza esas cosas entonces pero quiero compartir eso contigo porque la verdad es que quiero que tú ves la potencial o sea es increíble lo que es el potencial de la lectoescritura en línea los cuentos o sea hay por ejemplo hay apps que el niño anda por la casa y toma fotos con algún teléfono o lo que sea o un ipad le ponen un orden y después tú pides al chico que cuente un cuento el chico dice esto es la entrada de mi casa es mi casa favorita me encanta la puerta que es azul y cuenta todo lo que dice está transcrito y termina siendo escrito en ese momento está iluminado el chico wow lo que puedo pensar y decir puede llegar a ser algo impresionante después tú haces play y el chico puede escuchar una mujer un hombre en un acento español o chileno leyendo el cuento a él mismo y él dice wow no solo es para mí es para yo puedo compartir y comparte con otras personas y después muestra el cuento a otra persona una tía que no conoce la casa y la tía dice ay Jorjito me encanta tu video de tu casa y tu cuento pero no sabe esto fue una puerta o eso fue parte de una mesa no entendí bien tu foto y el chico en este momento se da cuenta lo que yo veo no veo las otras personas yo necesito mejorar mi foto o mi descripción en ese momento hay alfabetización hay conexiones de comunicación hay cosas que le hace mucho más rápido de acuerdo con eso en cuanto al lenguaje expresivo sin duda se favorece de todas maneras pero cuando voy a la producción escrita donde tengo que ubicar al niño en el rellón caligráfico no sé en el caso de Chile enseñamos la escritura de la letra ligada siento que es un poco más desafiante y bueno recibo feliz todo lo que tengas que compartir conmigo voy a compartir todo es que claro es que Tracy perdón por interrumpir esta parte pero lo que pasa es que también yo creo que en Chile lo que sucede también es como una rigidez del currículum porque como dice la docente hay que enseñarles a escribir de manera caligráficamente junto entonces también yo siento que son varias aristas como que el duelo que estamos viviendo que si es una muerte simbólica es una muerte real pero es simbólica no lo estamos entendiendo como tal no nos estamos asumiendo eso y desde las autoridades hacia abajo no lo están asumiendo entonces siguen en la rigidez del currículum y siguen en la rigidez de no comprender que hay miles de herramientas y miles de formas uno no solamente interactúa dentro de sala de clases uno no solamente genera vínculos adentro de sala de clases y uno no solamente aprende y enseña dentro de una sala de clases entonces todo eso es todo eso falta mucha flexibilidad yo creo que el proceso de adaptación estamos recién viviéndolo y falta entender ahí que la flexibilidad es importante me encanta ese aporte y voy a incluirlo en un reporte que estamos haciendo justamente esta mañana tuvimos un grupo focal para construir estas recomendaciones para políticas respecto a lo que han vivido los docentes durante la COVID y es un estudio de más de 30 países y acabamos de tener el grupo focal esta mañana estaba comentando a Luis que tuvimos varias personas de Chile que estaban ahí pero era de compartir y decir qué necesitamos y tú estás dando eco a lo que mencionaba muchas personas que esto del currículo de antes si vamos a cambiar modalidad cambiar todo cambiar no sé qué no sé cuánto premiar el desarrollo socioemocional premiar pensamiento crítico si vamos a repensar todo tenemos que repensar este currículo muy rígido que tenemos para ajustar a lo que son necesidades hoy en día y eso es una de las cosas que salió de la conversación esta mañana y vamos a compartir entonces gracias por eso ¿era Catherine que tenía la mano alzada? Sí, Catherine Sí Hola Tracy Buenas tardes a todos y a todas Mira quise intervenir porque efectivamente en relación a lo que comentaba Gina y que después volvió a comentar Damaris es que yo creo que una cosa importante también a tener en cuenta es vivir también el proceso de la confianza porque efectivamente uno no puede tener una mentalidad perdón creo voy a hablar a título personal siento que uno debe ampliar la mirada debemos confiar más en el otro porque existen diversas formas de aprender existen diversas formas de enseñar y diversas formas de aprender entonces un niño una niña y lo hablo porque yo no soy educadora soy geógrafa pero soy mamá mi hijo ya son adultos pero en el fondo los niños aprenden por ejemplo a tomar el lápiz no solamente con el lápiz aprenden cuando colocan la mesa cuando hacen su cama esos movimientos van siendo adquiridos en la medida que van creciendo entonces cuando llega el minuto de aprender a escribir vienen un montón de aprendizaje atrás entonces los aprendizajes previos que tiene uno como ser humano te acompañan y se van marcando y te van ayudando a seguir avanzando y también pensando en los desafíos que se vienen uno creo que uno tiene que ampliar la mirada porque están naciendo niños en todos los rincones del mundo rincones donde no hay escuelas y donde van a tener que aprender probablemente en su hogar con la persona del negocio de la esquina con el que apoya verduras entonces uno tiene que ver que el aula está en todos los lugares donde uno vive entonces tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta que los procesos de aprendizaje ocurren todos los días y a cada rato y cómo acercamos eso a todos los niños y a las niñas es una labor de todo entonces independiente de cómo se vive el currículum de educación en Chile para primera infancia tenemos que pensar no solo en los niños que viven en las ciudades sino en los niños que viven en las islas en los lugares de la montaña en los campos donde no tienen acceso a internet por ejemplo entonces creo que bueno y si llega la tecnología bienvenido porque probablemente van a poder acceder desde su hogar o de una junta de vecinos junta de vecinos es como un lugar donde se junta la comunidad Tracy y a lo mejor tienen una sola red de internet y pueden acudir todos a ese lugar entonces creo que uno debe confiar básicamente en eso porque entiendo lo que dice Gina que claro no está ahí pero están otros ahí que a lo mejor van a ayudar a ese proceso de su aprendizaje yo creo que hay muchas cosas que está destacado en tus comentarios Catherine y mucho que estamos como dijimos que estamos repensando educación hay muchas cosas que estamos empezando a valorar de nuevo los aprendizajes afuera de la escuela y cómo contribuyen a lo que es una persona entera entonces integra y eso sí es una cosa que realmente es un nuevo aprendizaje o nuevo reconocimiento de eso entonces muy bien yo diría la otra pregunta que subo aquí eran los desafíos al futuro yo diría que parte de esto es hablando de todas las opciones que existen aprender a elegir y aprender los pasos de diseño inverso que le mencioné antes decidir los objetivos después decidir cómo vas a evaluarles qué indicadores aceptas como para evaluar y cuáles después son las actividades si son digitales si son anólogos o sea cómo van a elegir las actividades pero primero es tener muy claro cuál es el objetivo y eso puede ser ojo los objetivos no son los estándares los estándares son el mínimo que necesitan para algún nivel de educación no son los objetivos y hay que desglosar objetivos en conocimientos destrezas y actitudes solo quería mostrar eso porque es la manera de diferenciar los trabajos con los estudiantes y Catherine hacer los nuevos caminos ustedes han escuchado este dicho de hay varios caminos que llega a Roma han escuchado esto Carola sí la idea básica es esto si decidimos el objetivo en algunos casos alrededor del mundo están describiendo el objetivo a los chicos mira chicos tienen que aprender esta fórmula matemática tienen que saber aplicar o sea describen lo que son los estándares y después le preguntan al chico cómo podemos llegar aquí en vez de imponer la manera que ellos quieren evaluar las actividades que ellos quieren a veces los chicos tienen otras ideas de cómo se puede mostrar que han logrado ese objetivo entonces de estar un poquito más abierto incluir los chicos en la planificación de esos objetivos o sea de esos llegados eso sería importante los objetivos una vez decididos tú puedes cambiar a ver método socrático para poder ponernos en contexto Olivia de los tres pasos aquí decidir objetivos elegir indicadores o indicadores de evaluación y crear actividades uno de estos cuando haces una educación diferenciada cuando diferencia la educación uno de estos jamás nunca cambia y los otros dos pueden cambiar qué dirías qué dirías tú cuáles son las cosas que puedes cambiar Olivia o qué es lo que nunca debes cambiar lo que tiene que quedar igual por todo el mundo no entendí bien si es Lidia o Lidia ah iba a decir Olivia pero Verónica también quiere ayudar Verónica quieres ayudar a ver qué qué no cambia hola muy buenas tardes yo creo que lo que nos puede cambiar son los son los estándares son los objetivos los objetivos no cambian nunca no cambian claro pero sí la forma de evaluar porque efectivamente me hace mucho sentido por ejemplo si yo quiero digamos de que puedan conocer algún tipo de literatura bibliografía entonces estaba pensando que ese taller de lectura en vez de yo darles como algunos lineamientos de cómo hacer el taller de lectura me podrían decir cómo quieren presentar la bibliografía obligatoria del curso y además también cómo quieren ser evaluados si quieren ser evaluados mediante quizás un recurso audiovisual quizás un recurso gráfico quizás un texto escrito porque yo habitualmente los hago elegir el texto obviamente el texto que les haga más sentido pero creo que interesante tu propuesta porque acá es decir también la forma de presentar la actividad la situación de evaluación pero también la forma quizás incluso podríamos llegar a un acuerdo en términos de los criterios de evaluación pero sin cambiar los propósitos muy bien y te hace sentido eso Olivia Olivia Ramírez te hace sentido este concepto que tienes que no se puede mover lo que es el objetivo donde todos tenemos que llegar pero se puede tener algún nivel de flexibilidad en la manera los indicadores que acepta que ha logrado esto por ejemplo si el objetivo es te describo esto y lo que quiero es que tú me dices varias maneras de evaluar si el objetivo es que el chico aprenda estas 10 palabras en inglés ¿cómo se puede evaluar que sabe estas 10 palabras? ¿cuáles son las varias maneras que se puede evaluarlo? es difícil o sea la verdad es que bueno coincido con lo que decía anteriormente Verónica y la verdad que tiene que ver también con las diferentes formas de como usar el DUA también por ejemplo donde usamos diferentes medios diferentes recursos tanto para el acceso del niño para la presentación de la información como para la representación de la misma la cual a ver me pones el ejemplo de inglés me imagino que puede ser tanto oral a través de dibujos a través de diferentes formas de representación oral puede ser escrito puede la única cosa que yo quería es entender si sabe las palabras la definición de las palabras ¿cierto? entonces yo puedo tener varias formas de evaluar esto entonces justo la parte de la idea eso y dependiendo en cómo decido mi objetivo yo puedo tener una variedad de actividades que me hace proporcionar la evidencia que ha aprendido esta información ¿cierto? entonces parte la idea clave es tener muy muy claro los objetivos y después tener este nivel de flexibilidad para ajustar a las necesidades de los chicos tienes razón Joyce estás como no sé me estoy dudando Joyce Bolton estás como no sé a ver no no estoy dudando estoy 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 pensando estoy me hace sentido lo que están diciendo entonces estoy procesándolo muy bien entonces parte de esto justamente les voy a dar un objetivo no sé si es calle larga eso sí la calle larga liceo a ver ¿quieres cambiar tu nombre o sea es el nombre? yo me llamo Natalia Natalia te voy a cambiar tu nombre porque quiero Natalia ok a ver Natalia yo creo que en términos de de la de la propuesta didáctica ¿no cierto? de los objetivos las actividades ¿no cierto? de la evaluación que se proponga para el trabajo en línea no es tan complejo el lograr tener la flexibilidad porque el currículum incluso el currículum actual permite hacer eso yo a mí a mí lo que me parece que está poco conversado en esta nueva manera de de trabajar de enseñar y de aprender tiene que ver con los procesos de socialización que viven yo atiendo estudiantes de enseñanza media los adolescentes yo creo que ahí hay un punto que especialmente en la escuela pública en Chile que recibe a los sectores que están más en más desmedro y la escuela el liceo cumple una función muy importante en la socialización ya en la interacción ya en la construcción de la civilidad de los jóvenes creo que esa conversación está lejana y que estamos muy centrados no 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 a ver a ver ayúdenme con esto entonces los objetivos como les mencioné antes tiene que ser desagregado en conocimientos datos fechos hechos conceptos nombres de personas fórmulas eso es googleable ok conocimientos segundo son hay destrezas el saber aplicar al conocimiento y el tercero tiene que ver con actitudes valores ser solidario apreciar el trabajo en equipo todas esas cosas son parte de los objetivos y justamente si vimos antes o sea lo que es el perfil de ese del ingresado en Chile en la universidad buscan gente con cosas intangibles las cosas que son más descriptivas la gente con perseverancia esas cosas entonces yo estoy muy de acuerdo contigo yo creo que eso está en el currículum yo estoy pensando en esto en que a ver el adolescente está conformando su identidad la interacción que le ofrece la escuela no tiene que ver solo con el currículum formal digamos con el currículum con el trabajo del profesor en el aula sino que tiene que ver con una construcción ¿no es cierto? de la identidad en la relación con los pares en el probarse en probar la autoeficacia ¿no es cierto? en definir en definir su proyecto de vida y creo que eso sin duda que se puede abordar pero creo que es una cosa que ha quedado supeditada a resolver esencialmente cómo generamos un cambio ¿no es cierto? en el diseño didáctico para resolver una enseñanza en línea a través de una plataforma que aborde las actitudes que aborde el conocimiento que aborde el desempeño pero creo que es más amplia la experiencia de la escuela en términos de la adolescencia conformar la identidad y ahí creo que hay que conversarlo más no dudo que se puedan encontrar alternativas ¿no es cierto? pero siento que se pierde la complejidad de la socialización yo creo que vamos a hacer un ejercicio para mostrarte justamente esto porque regresa un punto que hizo una compañera aquí antes sobre la diferencia cuando yo les pregunté la diferencia entre actividades sincrónicas y asincrónicas y cuando estás a solas haces las cosas asincrónicas en tu propio tiempo tú manejas esto ¿no? pero cuando estás en un encuentro como tenemos ahorita sincrónica la idea es aprovechar del poder del grupo de la interacción social para aprender esas destrezas sociales para hacer eso de tomar turnos todas esas cosas ¿no? entonces ahorita ciencia lo que quiero es vamos a hacer vamos a eso era después pero le voy a saltar esto a ver un segundo solo déjeme describir esto lo que vamos a hacer Natalia es que nos vamos a a ir a una sala pequeña van a estar cada uno de ustedes con dos o tres personas más y van a tener como doce minutos para conversar para conocerse para tomar turnos para ver escuchar ¿cuáles son las cosas que necesitan ustedes para poder hacer esto funcionar? ¿cuáles son las cosas que se sienten que están faltando? ¿qué necesitan para que esto funcione? y justamente hay enseñanzas implícitas explícitas parte de la enseñanza implícita Natalia es tener una vivencia de hacer trabajos en equipos pequeños sincrónicamente para que se puedan ver que se puede aprovechar de las plataformas para avanzar ciertos objetivos que no son académicos son más en la parte social como estabas mencionando que son increíblemente valorosos entonces vamos a hacer esto pero hubo una pregunta ¿era Andrea? ¿quién era? ¿que quería decir algo? yo Damaris de vuelta yo Damaris sí es que en relación a lo que habla de la socialización y el punto que expresa la compañía que se me olvidó el nombre porque soy pésima con la memoria de los nombres pero eso sí aprovecha que estamos en Zoom y tiene nombres puestos tiene los nombres puestos mira que mal eso es una maravilla de estar en línea muy bien tienes toda la razón en relación a eso creo yo que después de estar tanto tiempo trabajando en la educación pública considero que eso justamente es una de las falencias de la educación en Chile la educación acá está centrada solamente en el conocimiento y ahora que soy encargada de convivencia y aparte soy educadora diferencial por lo consiguiente para mí no como de formación y de base el conocimiento no solo es lo que importa sino que también está justamente la actitud y las destrezas las habilidades son lo que nos sustentan todo ese aprendizaje y creo que justamente esto es una discusión que viene desde mucho más arriba entonces es una discusión estamental desde el ministerio de educación entonces claro nosotros como docentes abajo lo vemos y baja y el desgrane es siempre la preocupación curricular solamente como yo le enseño ese contenido como yo traspaso ese contenido pero no el sentido que este tiene o la forma en que lo voy a hacer o las múltiples formas que existen entonces la discusión es mucho más profunda porque lo que está pasando en la pandemia refleja una crisis educativa en este país que no es de ahora que viene de hace mucho tiempo no lo detonó la pandemia viene desde hace rato desde que salí de la universidad no solo Chile te cuento o sea estoy trabajando con docentes en todo el mundo y todos están en este momento cayendo en cuenta lo que ustedes están haciendo hoy día es que realmente es la oportunidad de repensar todo y todo y eso significa que también ese balance que tenemos entre el académico y la socioemocional entonces es el momento de hacer eso Karen querías decir algo antes que nos vamos al grupo pequeño a ver estás en mute ahí sí no solo quería decir que yo creo que ese problema que presentamos que nos presentamos todos los profesores a nivel mundial y yo creo que especialmente también en Latinoamérica tiene que ver con que hemos sido formados en un sistema muy verticalista muy adultocéntrico y donde se le dio énfasis mucho a los contenidos yo he tenido la oportunidad de estar trabajando con profesores en formación y ellos mismos una de las discusiones que nos planteábamos era siempre cómo lo difícil que es para los profesores y profesoras salirse de un sistema donde aprendieron 12 años de la misma forma donde fueron enseñados de la misma forma y llevar al aula donde el propio sistema genera verticalidades donde a uno le cuesta muchas veces hacer clases diferentes entonces yo creo que también ahí hay una responsabilidad del Estado y de las universidades de formación docente en la cual se debe enseñar de una forma distinta para que los estudiantes futuros profesores puedan reaprender a aprender y al mismo tiempo poder enseñar ese reaprendizaje entonces yo creo que por eso también existe esta problemática a nivel mundial y como digo tengo algunos datos de Latinoamérica también eso sí buena observación pero me gustaría que todos ustedes han escuchado de esferos de influencia esferos de influencia es un concepto bastante poderoso porque si yo me pongo a preocuparme por el calentamiento global y me frustra que hay demasiado aviones y lo que sea y no sé qué hacer es realmente desesperante pero si me pongo en la idea de que dentro de mi esfera de influencia yo puedo bajar el uso de plástico yo personalmente puedo no manejar tanto yo puedo yo personalmente cuál es mi esfera de influencia entonces lo que a mí me encanta es motivar los docentes con quien trabajamos es pensar dónde tienes tu poder y utilizarlo porque siempre esperar que el gobierno va a solucionar las cosas es frustrante y es horrible y no sirve de mucho yo quiero que sean mucho más proactivos en sus soluciones entonces trata de pensar dónde se puede tener influencia Andrea ¿quieres decir algo? Sí, quiero decir algo justamente eso a ver tenemos que pensar por qué nos centramos tanto en el conocimiento porque somos los profesores también los que llevamos la batuta y nos centramos tanto en el conocimiento porque nos da seguridad en el fondo los profesores somos los menos que nos gusta el cambio porque nos acomodamos y nos cuesta que nos hacen de una parte eso es pandemia antes de la pandemia eso ha pasado mi hijo le enseñaron las células igual como me la enseñaron a mí y tenemos cuatro décadas de diferencia entonces yo no lo voy a entender entonces no yo la verdad que sí claro puede hacer que los gobiernos y todo tengan algún grado de responsabilidad pero ahora como dice Natalia el currículo es bastante más amplio y está generado por ejes nunca va a ser la perfección de todos pero nosotros los profesores tenemos que saber trabajar en equipo nos vamos a la parte individual porque nos acomoda mucho más y esos son los desafíos y las cosas que tenemos que aprender y si no aprendemos como seres humanos y no crecemos como seres humanos como personas no lo vamos a hacer nos vamos siempre a casillar ahí porque ahí está nuestro estado de comodidad excelente observación Andrea y quiero conectar eso a los elementos cerebro educación sabemos que no hay cognición sin emoción todo lo que pasa o que todo lo que incide en el aprendizaje de algún dato hecho o fecha está conectado a emociones también entonces la manera que podemos construir un aula donde el chico se siente cómodo donde se siente con seguridad donde se siente que se puede hacer errores y ser corregidos y aprender o sea en este contexto tenemos mucho que ver con los sentimientos o sea jugar con los sentimientos las emociones y su influencia en la cognición en el aprendizaje es fuerte entonces vamos a dividirnos en grupitos vamos a tener vamos a poner 11 minutos 11 minutos para grupos de tres máximo cuatro personas y lo que quiero pedirles es por favor la pregunta que está aquí es simplemente que necesito para sentirme cómodo con este cambio en educación y los cambios son grandes el cambio de enfoque para tomar en cuenta emociones no solo cognición el cambio fuerte de moverse en línea todos los cambios que estamos viviendo en este momento lo que queremos simplemente compartir en el grupo chiquito cuáles son las necesidades que tenemos para poder volver y regresar y les voy a dar una pista siempre en mis aulas cuando regresan al grupo grande digo algo como a ver fernanda quien estuvo en tu grupo y que dijeron entonces por favor fíjense en los nombres de la gente o sea habla con nombres y trata de conocer las personas que están en tu grupo ok nos vemos en 11 minutos entonces si no conocen zoom va a salir un mensajito chiquito que dice que salir o join breakout room es uno azul tienes que aplastarlo y le lleva a su aula y cuando tienen un minuto para discutir va a salir de un mensaje solo tienes un minuto más entonces para saber que tienes que empezar a cerrar la conversación ok entonces por favor cintia gracias nos vemos en 10 minutos ah 11 minutos proceso de en media idea se suelen quedar y dicen no porque no sacaste pero es que fue fascinante es cierto si fue fascinante imagínate se juntó santiago chiloe y serena la serena hola muy bueno me encantó o sea era primera vez que estabas en aulas pequeñas de zoom si yo primera vez son fabulosos no son fabulosos imagínese si eso fuera en una aula grande yo tengo ahí 70 personas yo trato de distribuirlas en grupitos de 3 o 4 cuánto tiempo me demora entonces algo de zoom lo que es particularmente fabuloso son las aulas pequeñas para poder dividir enseguida y aprovechar de ese tiempo ahorrado de la organización para tener mejores conversaciones y nunca es suficiente tiempo pero si es una una manera ojalá que ustedes aprovechen de esto porque zoom tiene esta posibilidad que me parece que es fabuloso a ver Marcela Marcela cuéntame Marcela Jaime Marcela tú puedes contarme con quién estuviste y cuáles son las necesidades del grupo yo estuve con Javier que él es un docente de inglés pero que ahora ocupa un cargo directivo en un colegio de Antofagasta y estuve con José que es profesor de director de una escuela rural en la zona de la Concagua así que la realidad es bien diversa porque yo trabajo en un colegio acá en Vitacura Santiago y soy psicopedagoga entonces los desafíos son amplios de las realidades que son tan dispares en nuestra conversación pero lo que puedo sacar como conclusión en que los tres ámbitos los profesores están llanos a desafiarse y a poder ingresar la tecnología dentro de las aulas a pesar de las dificultades tecnológicas que tenemos como país en un colegio rural no hay acceso en este momento están haciendo un proyecto para conseguir incomodar todos algunos instrumentos para hacer pasar hasta familias en una escuela unidocente o de paridocente perdón si me equivoco entonces están consiguiéndose los para comenzar a trabajar con Classroom recién en septiembre entonces como herramienta están recién comenzando en cambio Javier que está en Antofagasta su profesor es súper puesto entusiasmado bien ponderado también en un colegio particular pagado y yo en mi realidad también entonces uno puede como apreciar esta diferencia pero que la verdad estamos todos inversos eso trae interesante pero lo que tú dices por lo menos hablando de conocimientos de estas actitudes por lo menos todos tenían la mejor actitud están listos a enfrentar ese desafío están y esto les cuenta ahorita lo que cuenta más es actitud más encima de actitud todos están desesperados por más capacitación pero más más que nada es la manera que están acercando ese desafío que va a contar por mucho entonces eso sí qué bueno eso sí me alivia mucho y Tracy yo creo que a todos como seres humanos no sé si concuerdan conmigo los demás cuando uno se siente en un ambiente más o menos seguro de un pequeño dominio puede traspasar y avanzar pero cuando te sientes que no sabes o que no puedes manejar ciertas herramientas actitudes habilidades lo que sea uno como que se retrae y pone un poco de fuerza de que no lo puede avanzar pero cuando uno empieza a meterse y a conocer y a poder manejar vamos que se puede y vamos echando para adelante como se dice excelente aquí viene el reto hablando acuerda que yo les mencioné que eso es exactamente la sensación que todos los estudiantes se sienten todo el tiempo parte de nuestro reto como docentes en este momento es saber que no sabemos lo que necesitamos y parte de eso sí es la frustración sabemos que necesitamos apoyo pero no sabemos en qué sabemos que necesitamos más capacitación pero no sabemos en qué como todo está nuevo entonces estamos tratando de entender las posibilidades y entender qué necesitamos entonces ojalá que haya otra ocasión para poder profundizar más en exactamente en necesidades yo necesito saber cómo cambiar esa pantalla de zoom para poder tener la grabación como están haciendo yo necesito saber cómo crear esas aulas o sea lo que sea cosas más puntuales no hemos llegado ahí eso sí es algo que tenemos que reconocer que estamos empezando a entender lo que necesitamos saber William ¿con quién estuviste? Estuvimos con ahí estás hola Tracy estuvimos con Bernadita y con Don John ¿y qué necesitan? estuvimos conversando ahí y llegamos como a cuatro puntos a cuatro ideas fundamentales que sintetizaban más o menos las posturas de los tres participantes la primera tenía que ver con mostrar tener esta capacidad esta apertura al aprendizaje entendiendo que gran parte de los que está acá nos desempeñamos en el ámbito educativo en alguno de los estamentos en alguno de los niveles y bueno debiésemos manifestar en nuestro proceder cotidiano esta apertura ¿no es cierto? a estar aprendiendo constantemente y así se transmite también ese espíritu a la y los estudiantes con los que trabajamos una segunda idea tenía en relación tenía relación con con esta facultad ¿no es cierto? más adaptativa hoy día entender que el desafío tiene que ver más con con un aspecto de de adaptación al momento a las circunstancias ¿no es cierto? y entender también los cambios que se van a provocar de aquí en más ¿no es cierto? en el plano educacional una tercera idea relacionada con la flexibilidad también que se discutió ampliamente a lo largo de la sesión de hoy día y finalmente el el poder centrarse también en cuáles son las fortalezas que manifestamos nosotros como como educadores finalmente que que tiene que ver con una base no solamente de de conocimiento disciplinar ¿no es cierto? de las disciplinas que cada uno pueda desempeñar sino que entenderlo también como como la forma ¿no es cierto? de generar y mover movilizar hacia esos aprendizajes entonces que ahí los profesores y las profesoras tenemos mucho que decir tenemos un camino ya andado y lo importante hoy día es tener esta flexibilidad la la facultad más de de adaptarse al momento y y mostrar una apertura también a nuevas formas de gestar ¿no es cierto? esta relación en los vínculos y los aprendizajes finalmente en un sentido más amplio eso es como que sintetiza la conversación ¡qué poder de síntesis! o sea excelente muchas ideas y bien expresados entonces muy bien me parece muy interesante y también o sea mencionaste algo de la adaptación pero es algo interesante que muchas personas pensando bueno esa pandemia ya va a pasar ya va a haber vacuna o sea ya no necesito realmente invertir mi mi energía mi tiempo en aprender todas esas distintas destrezas ahora estamos llegando a otra realidad que adaptar es a largo paso ¿no? entonces eso sí es un cambio de mentalidad de cómo estamos acercando este reto ¿no? Vera ¿con quién estuviste tú? Estuvimos con tres personas de mi mismo colegio con Gonzalo tratamos de mezclar la gente qué pena a ver pero debe haber mucho que hacer pero estuvo muy interesante ok a ver porque nos planteaste nos planteaste una pregunta donde curiosamente el colegio este año tiene un lema que dice be the change you want to see in the world es el cambio que quieres ver en el mundo eso se ve Barack Obama para 2016 ojo ¿ah? esa fue la campaña de Barack Obama en 2012 me parece entonces pero es un slogan que dijo Nelson Mandela Nelson Mandela sí a ver entonces ¿cuál es el cambio que ustedes necesitan? nosotros pensamos que primero sentirse cómodo es amar lo que haces y estar dispuesto ¿cierto? a mostrar a mostrar esa actitud de amor y de pasión por lo que haces ¿ya? y que el cambio es parte de la vida ¿ya? por lo tanto lo tomas con el entusiasmo que es un desafío y lo segundo ¿cierto? es siempre crear a tu alrededor ¿cierto? un entorno armonioso armonioso contigo para que se reflejen los demás ¿cierto? nadie que no refleje armonía o felicidad debería estar en la educación ¿ya? y tercero como como muy resumido ¿cierto? pero para dar tiempo para los demás descubrir que esa esa capacidad de enfrentarte al cambio también te proyecta con autonomía en tus propias habilidades para poder enseñar enseñar con el ejemplo ¿ya? o con las destrezas del siglo XXI uy vamos a contratar a Vera para hacer las camisetas de todo o las nuevas misiones de todos los colegios porque eso sí qué buen resumen y súper positivo tenemos un dicho en conexiones y es amas lo que haces o aprendes de ello y si tienes suerte Marjorie puedes hacer los dos puedes amar y también aprender a la vez entonces me parece que esos son buenos Vera Gonzalo ¿y con quién más estuviste? con Berta con Berta Berta ok súper entonces Ivonne ¿dónde está Ivonne? Ivonne ¿puedes decirme con quién estuviste? puedes tu micrófono está en mute tienes que en la parte de abajo izquierda exacto yo estuve con Katherine y con la colega de Antofagasta yo soy de acá de Calle Larga de la provincia de Los Andes y Comuna de Calle Larga la Escuela Cristóbal de Antón nosotros hablamos y la realidad nuestra fue muy distinta porque una colega era psicóloga encargada de ella tiene una AT la otra colega trabaja en un colegio particular pero el colegio más caro de Antofagasta y yo trabajo en una escuela rural ¿ya? así que fue bien distinto quedó sorprendida y ahí veíamos y hablábamos de la gran brecha que se va a ver al término de esta pandemia o cuando ya podamos volver entonces parte de eso reconocieron la brecha entre los que ¿Catherine me apoyas? ¿Quieres compartir Catherine? Sí claro ¿Me escuchas? Efectivamente como estuvimos con Ivonne y con Camila y bueno ellas dos son educadoras o sea su profesora en realidad es distinta y básicamente un poco lo que vimos que claro de sentirse como para llegar a sentirse más cómodo lo que ellas hicieron particularmente en el colegio de calle larga fue apoyar a los apoderados y a los niños dando un poco contención emocional inicialmente porque efectivamente estaban en una situación tan compleja de no tener incluso alimento en esos hogares que por ejemplo en ese colegio están recién iniciando la posibilidad de conectarse virtualmente después de haber conseguido tablet que se yo algunos teléfonos para algunas familias el otro colegio una realidad muy diferente y en ese sentido la educadora manifestaba que ella veía mucho esta brecha porque se ve en una situación donde a partir del quinto día los niños ya estaban conectados en sus clases como que han vivido una normalidad virtual entre comillas pero más allá básicamente independiente estas dos realidades lo que nosotros vislumbramos que para poder llegar a sentirse cómodo es poder tener inicialmente esta contención que se necesita tanto para los docentes la familia y los niños y niñas y también como tener estas ganas de poder enfrentar esta nueva realidad que llegó para quedarse probablemente de una u otra forma y adaptarse al cambio estar siempre dispuesto a aprender permanentemente porque básicamente eso es lo que nos va a sostener y estar con esta mira amplia para poder adquirir todos los conocimientos que vengan y también esta disposición de estar en permanente comunidad para poder mejorar en conjunto muy lindo y me encanta esa idea ojalá que también o sea mi papá era docente de matemática mejor fórmula que me enseñó era uno más uno es tres tú tienes una buena idea Javier yo tengo una buena idea pero al momento que conversamos ya tenemos algo mejor que lo que tú o yo podemos hacer solitos entonces la idea de esa de comunidad y depender en otros es muy importante otro punto que dijiste que quiero destacar no tenemos una lámina por eso pero quiero motivarles a pensar en niveles para escalonear las intervenciones primero que nada hay que confirmar Pamela que los estudiantes están bien en la parte física o sea si han comido si han dormido si tienen techo o sea si no tienen esas cosas va a ser imposible imposible enseñar el segundo nivel sería en la parte psicológica o sea con amigos con amistades estamos emocionalmente es un tiempo vulnerable por todos cómo están sintiendo la gente una vez que se pasa estos puntos se puede empezar o considerar la parte cognitiva y eso sí es muy importante pensar en escalonar nuestros acercamientos con los estudiantes porque hay si no tiene satisfechos las cosas más básicas va a ser imposible empezar a enseñar para que aprendan otras cosas lo que quiero es también responder a las otras preguntas que fueron enviadas hubo algo como muchos chicos que no tienen internet hubo algunos comentarios que acaban de mencionar sobre las situaciones en la parte rural o la parte en provincia donde no tienen lo que es en el mundo estamos trabajando con UNESCO en mucho de eso para entender pero la mayoría de la gente en el mundo están aprendiendo de radio ok pero utilizar internet lo que están haciendo mucha gente están aprovechando de los teléfonos porque muchos sí tienen teléfonos pero puede ser que no tienen internet se van a los barrios y se pueden bajar o sea tener tiempo para ir ver lo que mandaron por whatsapp a esta presentación bajan la información y después revisen en casa algunos están haciendo esto otros en Hawaii por ejemplo estamos trabajando los docentes literalmente físicamente están entregando bolsas de cosas impresas a los chicos que viven en barrios sin internet entonces están haciendo cosas o sea en la forma antigua pero también de parte de la sociedad quiero que ustedes piensen un poquito de esa autoorganización lo que es interesante muchos entre varios chiquitos se están autoorganizando están pidiendo por ejemplo en mi barrio hay tres familias y conocen un docente que perdió el trabajo porque la escuela privada ya está quebrada pero van a contratar a la docente para venir a la organización para estas tres familias porque son seis niños eso es permitible entonces se pueden conseguir y seguir con su educación en ese sentido y también hay esto de donar tal vez ustedes yo sé que yo sí soy culpable de eso tengo varios aparatos en mi caso o sea teléfonos o computadores no usados porque ya tenemos un nuevo modelo readecuar estos para regalar porque hay gente que sí eso sí le hace la diferencia de perder un año escolar o no entonces hay que pensar en ese nivel de individual y sociedad pero lo que están haciendo algunas cosas al nivel de institución como les mencioné los gobiernos radio televisión es muy importante pero mi solución favorita que estoy tratando de convencer el gobierno los gobiernos es Rachel Rachel es un remote access es un disquet de ese tamaño que tiene una tera de información tiene Wikipedia entera tiene los cursos de Khan Academy entero o sea se puede subir el currículo nacional y lo que hace esto es se va a los barrios sin internet y proyecta señal y Cynthia tú hiciste la pequeña investigación sobre eso ¿quieres explicar cómo es cómo funciona esto? claro a ver el aparato funciona básicamente como mi explicación es que es un disco duro externo pero con señal para poder enviar a diferentes dispositivos entonces lo que hace es que se grabe en eso por ejemplo el profesor graba 10 videos 5 trabajos 7 actividades no sé como un disco duro externo y después el aparato permite enviar señal de tal manera que cada estudiante puede ver eso en sus respectivos dispositivos en su propio celular en su propia computadora entonces les permite acceder a la información que esté en el disco duro sin que tenga que cada uno estarse conectando físicamente por ejemplo al dispositivo así es como funciona entonces eso es una una opción que puede existir no entonces hubo otra pregunta sobre motivación de los estudiantes acabamos de mencionar la necesidad de responder las necesidades físicas pero también en la motivación yo quiero también ofrecer seis ideas hay que priorizar la salud mental o sea estamos hablando de aprendizaje cognitivo pero la verdad es que si no están estables la gente ustedes mismos si no sentimos bien con esto o sea va a ser muy difícil llegar a este punto de aprendizajes más altos para decir a los chicos no estamos aquí para resolver todos los problemas del mundo vamos a hacer poco a poco eso es el reto de esta semana o de hoy día para hacerlo paulatinamente hay que tener un balance Gonzalo no puedes entrar en este sillón tan bonito todo el día no se puede simplemente es necesario tener algo físico también para poder relajarse y desconectarse salir con los perros caminar hacer algo pero hay que tener un balance en la vida para poder regresar a las actividades con más esfuerzo de ser proactivo para familiarizarse con la enseñanza en línea es muy importante reconocer que hay mucha información que está disponible lo que acaba de mencionar alguien en el grupo pequeño conmigo mira la información está allí yo no tengo suficiente tiempo para revisar todos los videos y ver todo pero hay que crear esos espacios que día a día vas a mejorar poco a poco en el conocimiento de todo lo que está ofrecido para que estén más y más cómodos con todos esos procesos y ojalá cintia o michelle si pueden poner en el chat este árbol de decisiones de cómo elegir herramientas y las otras el documento con los 600 apps y lo que sea ponen en el chat para que ellos tengan para empezar a revisar información y tecnología que existe también este encuentro hoy día es bonito Marcia podemos vernos por la cara podemos conversar Cristian podemos ver amigos podemos sentir que esta es una comunidad chilena que está tratando de hacer algo tenemos un objetivo en común todos estamos buscando la misma cosa y compartimos por lo menos este nivel de deseo y podemos estar juntos en esto y compartir estos retos juntos es realmente fundamental en sentir que yo soy parte de algo más grande que yo no solo yo que tengo este problema pero también al nivel de problemas me siento Janet también te sientes así que maravilla yo pensaba que yo era la única persona que tenía este problema al compartir en ese sentido estamos creando comunidad pero estamos también creando un espacio para sentirnos esto es normal y estamos en una pelea juntos o sea estamos trabajando hacia algo en conjunto y ojalá que se puedan crear estos espacios más regulares nosotros tuvimos al comienzo de la pandemia en Ecuador todos los miércoles de noche reunimos dijimos es abierto micrófono abierto todos los docentes pueden asomar solo para hablar y discutir y quejar y preocuparse y estar juntos y esto hicimos por un mes y fue fabuloso porque la gente sentía que empezaron a tener conexiones con otras personas también piensa en lo que deseaba poder aprender cuando no tenía el tiempo o sea básicamente estamos en un momento todo el mundo quisiera tener un fin de semana larguísima bueno ya tienen un par de meses quisiera tener más tiempo para ya existe más tiempo para estas cosas y hay que motivar a nosotros mismos y los estudiantes a buscar esos proyectos para seguir aprendiendo entonces eso sería algo muy importante que queremos motivarles a hacer por eso de motivar a aprender hubo preguntas sobre el aula invertida hemos comentado mucho sobre esto solo quisimos pasar no sé ¿cuántos de ustedes ya han hecho un aula invertida? ¿alguien? ¿nadie? ¿alguien? ¿ya has hecho esto? entonces algunos de ustedes sí una de las pistas que quisimos compartir es que cuando eliges lo que se va en los videos hay varios videos algunos tienes que hacer tú otros simplemente tú puedes hacer lo que llamamos ¿cómo se dice? bookends al comienzo el fin tú puedes decir en tu teléfono a ver chicos vamos a ver el video de Khan Academy sobre la fórmula cuadrática y después yo quiero que ustedes tengan por lo menos dos preguntas sobre el video que les voy a mandar entonces tú manes esto pero otra persona le hace el contenido no tienes que ser tú todo entonces tú puedes tomar la decisión si tú vas a hacerlo o si otra persona va a hacerlo pero al hacer los videos en el aula invertida una recomendación fuerte es de elegir Elena las ideas que son es para invertir este pirámide de Bloom las cosas que son netamente conocimientos pon esas cosas en el video son cosas que la gente tiene que memorizar en algún momento para poder usar la información pero si pueden tener eso en el video ver cómo hiciste esta fórmula ver cómo es la regla gramática ver este ejercicio que tiene que hacer cuando están juntos contigo se pueden despejar las dudas y poner en práctica esta información ya entonces la idea es tratar de elegir bien lo que deciden poner en los videos si van a hacer los videos ok la otra cosa es de ver hay un modelo aquí que está ya pusiste esta presentación yo puse al comienzo pero para los que llegaron más tarde puedes poner de nuevo la presentación de hoy en el chat cintia gracias entonces pueden ver esto más de cerca pero esto es el modelo que hizo cintia sobre nuestra clase en Harvard de los eventos que son sincrónicos los que son asincrónicos lo que son hechos por individuos y lo que están hechos en grupos para que se puedan ver una variedad de actividades y posibles combinaciones de actividades que se pueden hacer hubo una una pregunta muy importante que René y Karen habían hablado de esto de las emociones que hemos tratado de conversar un poquito hoy día pero este nivel de ansiedad es algo real la gente si tienen parientes que están enfermos gente en su barrio todo el mundo ya conoce a alguien que ha tenido algún problema por eso de la pandemia otras personas chicos están preocupados que no van a pasar el año porque la estructura es diferente todas esas preocupaciones son reales y legítimos y hay que validar que eso es real es una realidad que estamos viviendo pero justo o sea lo que ustedes pueden hacer es simplemente decir yo no te puedo resolver ese problema pero estoy aquí por ti si necesitas conversar si necesitas un apoyo estoy aquí entonces para tratar de ayudarles a no sentir a solos en todo este nuevo enfrentamiento y después también hubo una pregunta sobre de René de eso de una metodología o algo de una preocupación o pregunta sobre personalidades diferentes o metodologías que se llevan eso se fue a algunas cosas sobre ciertos mitos que queremos despejar obviamente todos somos diferentes pero no tenemos estilos de aprendizaje que son como definimos que Jimena tú eres una persona muy auditivo y que Gina es una persona muy visual y Paulina es una persona muy kinestética esto no existe tu cerebro quiere aprender a través tú aprendes todo a través de los sentidos y todos queremos aprender o sea buscamos la información el cerebro busca todo señal de todo posible entonces no eres uno de esas cosas o otra cosa entonces no confunde esto por favor y la última pregunta que quiero responder tiene que ver con las actividades el balance entre actividades sincrónicas que están cara a cara y asincrónicos solo voy a hablar en términos globales para una un futuro discusión pero quiero motivarles a pensar Bernadita si antes pasaba una hora en frente de tu clase una hora a la semana tal vez preparabas una hora y calificabas una hora yo quiero sugerirles que este cambio en línea ya le cambia drásticamente esa fórmula Jackie literalmente por cada hora estás en frente de alguien por ejemplo por las dos horas que estamos con ustedes nosotros habíamos pasado por lo menos cuatro horas preparando la presentación y vamos a pasar más de cuatro horas calificando o sea casi doble lo que estás presente la gente estás preparando y calificando entonces realmente le hace otro tipo de preparación de clases la buena noticia Paula es que eso reduce gráficamente la segunda vez que lo hace porque los videos las otras cosas ya están hechos pero la primera vez que hace hay que crear ese tiempo y es lo que justamente lo que estaba comentando algunos de ustedes es mucho tiempo al comienzo para hacer esto entonces la idea de unirnos para trabajar en grupos es algo que mencionamos también lo que quiero pedirles en los últimos momentos porque esto sí es algo que nosotros hacemos ojalá que ustedes hacen con sus estudiantes en cada encuentro sincrónico que tenemos con los estudiantes les pedimos una reflexión que es básicamente seis oraciones pedimos preguntamos Gonzalo hay por lo menos tres cosas que aprendiste que no sabías antes por favor escríbelos Jaime hay por lo menos dos cosas que te interesa que estás interesada en saber más que quieres compartir con otras personas que te gustaba y después preguntamos Paola hay una cosa que tal vez vas a cambiar en tu vida lo que quiero es pedirles esas seis oraciones en el chat en este momento tenemos también para quienes quieran enviarnos la reflexión tenemos un formulario de Google entonces les voy a poner ah no quieres ponerles en el chat quieres en el Google para así tener un sí y ahí nos pueden poner también y tener más dirigida ok perfecto vamos a ver les cuento porque este segundo punto dos cosas que quiero seguir investigando si ustedes ponen cualquier cosa nos vamos a contestar si dicen yo quiero saber dónde encuentro más información sobre el lado invertido ok yo quiero saber dónde se encuentra más información sobre la planificación inverso yo quiero cualquier cosa que nos dice les vamos a mandar recursos entonces lo que queremos es que sean precisos en las cosas que aprendiste lo que quieren saber más y lo que están pensando en cambiar ya entonces les voy a estar en silencio yo voy a revisar el chat para las preguntas pero tienen dos minutos para escribir seis oraciones por favor y dónde está Gracias. 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 And there's webinars for all the community, centralized on the web site and also videos to model themselves how we can interact with the children. But we can share this contact. See you in the last thither seminarению... is what possible... No sé qué, no sé cuánto. O sea, hubo varias preguntas de más o menos casi dudando que se pueden lograr en línea ciertas cosas. Lo que quiero decirles es que 100% de lo que has hecho presencial se puede lograr en línea. Y yo atrevo a decir que muchos de ellos con la posibilidad de mejoras en diferenciación. O sea, llegando a cada estudiante donde ellos están comenzando por la variedad de herramientas que tenemos. Entonces, yo soy alguien, o sea, mis sesgos son súper claros. Yo creo mucho en educación en línea. Sí puede funcionar. Me encanta la presencial, pero también entiendo cómo puede funcionar lo en línea. Entonces, ojalá que ustedes vean el potencial que tiene esta nueva modalidad y que están abiertos a explorar y encontrar nueva información. Entonces, con esto ya es exactamente la hora, como les dije. Comenzamos a tiempo y terminamos a tiempo. En honor de su tiempo, porque ustedes son súper ocupados con sus familias y otras cosas. Queremos cerrar. Si hay alguna pregunta, podemos quedarnos. Pero los que tienen que salir, les agradecemos mucho por su atención y por estar aquí. Y si hay algo que podemos hacer para apoyarles, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Alguien que no ha hablado. Lorena, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? ¿O estás contenta? ¿Estás sonriendo, por lo menos? Sí. No, son estos términos que había conocido por el Project Zero y por trabajar. Trabajé muchos años en PYP y tiene mucho que ver esto, pero sí, justo lo estaba escribiendo ahora en el chat. Que de repente, yo trabajo un primero básico, es complejo muchas veces combinar como ideas, como que a uno se le acaban las ideas. Y creo que en esta época es cuando uno más tiene que ser creativo, y sobre todo con los niños más chicos. O sea, con todos los niños, pero con los niños más chicos porque falta esa parte que es súper de contacto. Entonces, mezclar no solo la planificación invertida, sino que el flipped classroom también se puede hacer en la parte online. Y como que al final uno tiene que partir desde su sala y dejar de preocuparse tanto como de lo que pasa en el macro, sino que partir como desde lo chiquitito. Gracias. Muy bien. Sobre lo que tienes control directo, o sea, muy bueno. Gracias. ¿Algún otro comentario o duda? ¿Alguien que quiere hablar antes de que terminamos aquí? ¿Tracy? Sí. Elisa, ajá. Hola. Hola a todos. Mucho gusto. ¿Sabes qué? Me quedo con un tremendo desafío de poder sacar este mito que tenemos, que la educación a distancia, ¿cierto? No está cumpliendo ningún objetivo. Creo que... ¿Qué es eso? ¿Cómo? Es que las autoridades muchas veces, ¿cierto? Se dicen que no está cumpliendo el objetivo. ¿Ya? Que estamos muy lejanos. Entonces creo que me quedo con el desafío de esta reflexión que hemos trabajado, que en realidad, o sea, se puede hacer, se puede lograr aprendizajes y buenos aprendizajes también. Si está bien planificado, si garantizamos el acceso a los niños, si les otorgamos los recursos, si podemos llegar a ellos. Y más aún, ¿cierto? En estos tiempos, que creo que cuando tú decías qué es lo que nosotros podemos cambiar en este tiempo para poder llegar a las familias, no podemos cambiar el que las familias quieran llevar a sus hijos a la escuela, en este retorno que se está pidiendo a clases presenciales. Porque esa decisión está en la familia. Pero así nosotros podemos seguir cambiando nuestras formas de enseñar. Cambiar la metodología, fomentar y enriquecer esta forma de trabajo a distancia, porque eso está en nuestras manos. Lo otro no lo está. Y me quedo con esto, de que esto puede ser, esto es una tremenda oportunidad y que esto nos ha llevado a movernos de ese punto que estábamos, que todos queríamos un cambio en la educación. Lo veíamos, pero estábamos un poco, ¿cierto? Ahí. Y esto nos llevó abruptamente a pensar en otros modelos. Así que eso, gracias. Muchas gracias, excelente. Lo que quería también es motivarte a pensar que parte, si Michelle, si puedes poner en el chat, hicimos una comparación de los, hay 40 diferencias entre un MOOC típico, un webinar, lo que es bastante bajo en calidad. La verdad es que no hay un intercambio, es unidireccional. A veces la gente se presta atención y hacer algo, como hicimos hoy día, con algo invertido, interactivo, tratando de responder a sus preguntas, hacer las cosas en grupos pequeños, es distinto, ¿no? Entonces, es aún más distinto crear todo un curso en este formato. O sea, y hemos hecho una comparación en una escala. La razón que la gente a veces se siente que la educación a distancia o en línea está mala es porque literalmente no conocen otra cosa. O sea, conocen los malos ejemplos y no conocen los buenos. Entonces, ojalá que tomen cursos con nosotros para que se puedan ver que se puede ser distinto, se puede hacer cosas personalizadas. O sea, es posible. Entonces, bueno. Entonces, a ver, Eduardo, tú estás saludando. A ver. Sí. No, solamente un darle las gracias por estar con nosotros y porque hay que, de alguna forma, despertar la curiosidad en cada uno de nosotros. Y hay temas que es necesario que ingresemos todos los que trabajamos en la docencia en Chile. Como, por ejemplo, Aprendizaje Visible de John Hattie, donde usted está trabajando ese tema con él. Y él es uno de los más destacados. Junto con usted, personas que están trabajando estos temas de educación que son relevantes. El tema del aprendizaje visible. De manera que yo creo que es importante eso, igual que el tema de la educación positiva, cuyo modelo está en Australia en el Gilliam Grammar School. De manera que aquellos que quieran verlo, pueden verlo ahí. De manera que hay varios aspectos de este siglo que son evidencias que son efectivas para la educación y que pueden ingresar al aula. Muchas gracias, Tracy. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Perfecto. Y también hay algunas cosas que Cintia ha hecho un estudio recién. Francesca, yo sé que quieres hablar, pero quería mencionar, porque está relacionado a lo que acaba de decir Eduardo. Un estudio sobre 10 intervenciones que sabemos que están apoyados por la ciencia y evidencia. Pero la pregunta es, ¿por qué no están más aplicados en las aulas? Entonces, hay cosas que sí tienen evidencia. Es el momento. Ahorita todo está cambiando. Entonces, debemos estar abiertos a realmente regresar y rehacer y hacer las cosas por el bien. Entonces, Francesca, ¿tenías a Francisco o Francesca? ¿Tenía la mano levantada? ¿Dónde está Francesca? No sé, solo vi en mi pantalla que hubo alguien que tenía la mano levantada. Ahí está. Francesca, ¿querías hablar? Hola, no, levanté la mano sin querer, pero me sumo a las palabras de los otros de que, en verdad, buenísimo poder conocer nuevas herramientas en donde nosotros podamos adquirir para trabajar en esa nueva normalidad al final. En donde estamos enfrentándonos a algo nuevo y aprendiendo de eso también, desafiando no solamente a los niños, sino que a nosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? ¿Alguien? Sí. Yo, María Scuti. Ajá. Yo creo que hay varias cosas que uno ha aprendido. Sí, la hermana de la Vicky. Yo creo que no tenemos que olvidar que hoy día igual estamos en una pandemia. Que este fue el puntapié inicial. Que quizás fue el terremoto que nos movió el piso. No podemos esperar que el día de hoy todos vamos a tener este aprendizaje y va a ser la solución. Un poco lo que hablamos con la Marjorie, con la Natalia, la flexibilidad que hoy nos tiene que sumar como docentes. Que nos tenemos que resetear porque no podemos seguir con el mismo camino que teníamos, está claro. Pero hoy día tenemos que recordar que es una pandemia. Por lo tanto, lo que estás hablando tú hoy día, no es para hoy día ya y todo vamos a hacer flip a classroom. Porque si no existe una base emocional, nos vamos a encontrar con una muralla. Y va a ser, uy, no funcionó. Entonces, yo creo que ahí viene el equilibrio. Totalmente de acuerdo. Y también hay que pensar en esto, en lo que ha forzado esto. Tengo un amigo que me dijo en los Estados Unidos, es impresionante. Lo que ha hecho esta pandemia no podría ser miles de dólares de desarrollo profesional a lanzar la academia. O sea, lanzar los educadores a un nuevo mundo. Y eso sí es importante. Pero también es de reconocer a quién se puede atender después. Fíjense que ahorita estamos hablando de pandemia. Y eso ojalá que ya pase ya mismo. Pero hay mujeres embarazadas, hay gente en el cárcel, hay migrantes, hay inundaciones, hay volcanes. Hay muchas cosas que van a seguir pasando. Hay gente con enfermedades de largo plazo que se puede servir esta línea, educación en línea. Pero no tenemos a la escala para poder servirles. Entonces, podemos estar abriendo unas posibilidades muy, muy importantes. Lidia, tenías la mano levantada, después Jackie. Lidia. Sí, quería compartir una paradoja. Hace un tiempo estábamos hablando de cómo hacer los protocolos para dejar que los estudiantes, cuando llegaran con su celular a la sala de clases, lo dejaran en un lado para poder el profesor empezar su clase. Y hoy en día estamos hablando de cómo incorporar el celular a la clase. Entonces, lo hemos conversado. Este cambio de paradigma, cómo nos ha llevado a replantearnos dentro de la sala de clases. Esa paradoja quería exponer. Es chistoso, es cierto. O sea, solo se piensa en hace seis meses, o sea, cómo ha cambiado el mundo. O sea, realmente. Jackie, ¿querías hablar? Sí. Yo quería decir, bueno, que en realidad la pandemia nos ha puesto a todos a prueba en todas las áreas. La vida se nos movió a todos. Yo soy psicóloga, no soy docente. Y creo que hay dos factores que nos ha hecho reflexionar y que es el miedo y la incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre es como lo que nos ha acompañado en todo este tiempo a todos. Y en todas las áreas y en todas las profesiones y en todas nuestras actividades. Y creo que lo más importante es como que vayamos viviendo el día a día. Y para eso tenemos que desarrollar la flexibilidad. Y en ese sentido, lo que sirve hoy día, mañana puede que nos sirva o nos sirva la próxima semana. Entonces, esto mismo del currículum, por ejemplo, de empecinarse con que el currículum escolar tiene que pasarse y tiene que cumplirse. Que por lo menos es lo que yo he visto. Yo veo niños y adolescentes. Y veo como los padres se han esforzado tremendamente por tratar de cumplir con las exigencias del colegio. Los profesores se han esforzado tremendamente por tratar de cumplir con el currículum que debieran estar pasando, se supone, en el colegio. Entonces, ha sido un círculo de mucha exigencia. Especialmente para los niños más chicos. Yo diría que los adolescentes han padecido más el tema social y emocional. Y a los niños más chicos les ha costado mucho, y a los padres les ha costado mucho, tratar de mantenerlos sentados, tranquilos. Se extraen con el computador. Es entretenido, les encanta. Pero yo creo que la flexibilidad es como el músculo que tenemos que aprender a desarrollar para poder seguir adelante con todo lo que pueda venir. Es un muy buen consejo. Y tú mencionaste dos palabras que son realmente, yo creo que vale la pena hablar y compartir con los chicos, no importa su edad. La parte de incertidumbre es muy importante porque sabemos, todos nosotros, todos podemos adaptar. Es fascinante. Si tú le dices a una persona, mira, aguantarás, eso dura tres meses. Lo harás. El problema es no saber cuánto tiempo dura. Si es tres o seis o un año o diez. Ese es el problema. Y eso sí nos causa esa ansiedad, ¿cierto? La segunda cosa que mencionaste que debemos enfrentar directamente con los chicos es miedo. La gente toma decisiones muy rápidas cuando tienen la sensación de miedo. Más rápido que con cualquier otra emoción. Tú tomas decisiones. Y la mayoría de las decisiones cuando estás con miedo son erróneas. Entonces, es mucho más complicado tomar una decisión con compasión, con empatía, pensando en nosotros. O sea, es mucho más complicado, pero hay que ser modelos de eso si esperamos que los chicos puedan llegar a tener esa resiliencia. Una de las cosas que hemos escuchado de otros docentes es que han tomado como un lema que tenemos que pedir a la Vera que poner eso en una de sus camisetas. Pero uno de los lemas es que literalmente este es el año de resiliencia. Sí, siempre hemos hablado que tenemos chicos que son resilientes, que saben responder a problemas sin romper o caer. Nosotros tenemos que ser esos modelos de ese tipo de actitud y es muy complicado. Bueno, lo lamento decir, pero nosotros tenemos programado un encuentro con un grupo de Panamá igual que ustedes en 15 minutos y tengo que salir para recibirles. Pero lo que quiero agradecerles una vez más el hecho que más de 50 de ustedes han quedado para discutir, aunque no tenía que quedarse, nos dice que es importante tener ese espacio de comunidad. Y Luis, ojalá que se pueda reunir ese grupo de nuevo para seguir compartiendo. Entonces, gracias, gracias por el espacio y buena suerte a este año. Y si tienen alguna duda, nos escriben, estamos para apoyar. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. Chao. 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 Chao.